La noche en la estrella José Lora Cheche Aquí estoy En un día muy especial Porque de repente cuando yo voy a hablar De lo que voy a hablar pienso en Camila Que dijo lo que vi ahorita Camila mi admiración, mi respeto, mi cariño Me va a hacer mucha falta Aclárale a uno de los que estaba Escribiendo ahí que decía Que fue que tu dijiste que si era Opocresía La opocresía no existe Pero sería una hipocresía Yo no pensar en mi, no ponerme Alante y estar aquí hablando Piensen ustedes, pónganse por encima de todo Cuiden su salud mental Tengan amor propio O sea sería hipócrita de mi parte Pero ella habló de eso No porque no vayan a malinterpretar Para que después no empiecen los chismes Ella lo explicó todo bastante claramente Al principio del programa De lo que significa este sacrificio Porque ustedes están ahí Y no tienen idea cuantas veces yo he dicho Algún día esto se terminará Y me dice Tú estás loca, tú no te puedes ir Y digo yo bueno Algún día yo llevo 10 años Y llega un momento En esta etapa Tú tienes 10 años En esta etapa En la otra más Pero uno llega un momento Que dice El trabajo diario Que yo lo hago con todo el amor del mundo Y que para mí ustedes son El motor De todo este esfuerzo Y sacrificio Pero llega un momento Que uno dice bueno Ya se está acabando la vida Uno quiere vivir de otra manera Quiere hacer cambios Quiere hacer cosas diferentes Y llegará ese día para mí Mientras tanto Seguiré sola Sola Díganme ustedes Si quieren que yo invite a alguien más O que me quede sola con Faride Te acompañamos No te preocupes Me quedo sola con Faride Contigo Te acompañamos Te acompañamos Hasta con la misma Camila Que quiera venir alguna vez En la vida Claro Otra vez Bueno Y hoy vengo a hablar Del egoísmo saludable O el egoísmo sano Que precisamente Un acto de egoísmo sano Es lo que acaba de decir Camila Decidiendo que Por razones que Razones más importantes Para ella De su vida Decide que Ella va a seguir Por otro camino Y resulta que El egoísmo inteligente El egoísmo sano Ese tipo de egoísmo Es necesario Porque siempre nos enseñan De chiquitos No tú no puedes decir Que si a todos Tú no puedes poner límites Tú eres malo Si tú decides pensar en ti Nada más Lo que pasa es que Este tipo de egoísmo Es necesario Porque nosotros Debemos de pensar En nosotros primero Para estar bien Con el resto De la humanidad Muchas veces Nosotros Hay muchísima gente Que tiene ese complejo De ambulancia Que todo el tiempo Está pendiente De lo que hace La otra gente Tratando de arreglar La vida a otra gente Y no piensa en ello No piensa en su propia vida Y es lo primero Que tenemos que establecer Estoy bien Yo Entonces bueno Primero nosotros Tenemos que convertirnos En nuestra prioridad Eso es parte De ese egoísmo saludable Ese egoísmo sano Yo soy primero Porque tengo que estar bien Como lo acabo de decir Para yo estar bien Con el resto De la gente Yo no puedo estar bien Con los demás Si no estoy bien Conmigo mismo Exacto Y no puedo dar Lo mejor de mí Por supuesto Entonces otro de los puntos De ese egoísmo sano Es dejando de hacerme La víctima Dejando de hacerme La víctima Y culpando a los demás Por decisiones Que tengo yo Que tomar No dejarlas En manos de otra persona Cuando hay ciclos Que se terminan Yo los termino Y sigo adelante Sabiendo que Hay un montón De opciones Que se me abren Pero también Hay dificultades Que van a venir Porque No todo en la vida Verdad El maná No cae del cielo Otro de los puntos Es Alcanzando ese equilibrio Entre mis cosas Y las cosas De los demás Es decir Yo no pienso Solamente en mí Yo pienso en los demás Pero yo hago Ese equilibrio Que es tan importante En la vida Te voy a poner un ejemplo Que he visto ahora En Navidad De mucha gente Quejándose Diciembre Acábate ya Por todas las reuniones Y todas las citas Y todo lo angelito A lo que tienen que acudir Usted puede decir Que no señor Por supuesto Un día usted puede decir Que no nadie se va a morir Exactamente Tú no tienes que ir A todos los compromisos Que se te presenten No quiero ir No quiero ir O no te quejes Exactamente Además después Nos quejamos En una época del año En la que no hay Ningún tipo de compromiso Ay si yo tuviera en Navidad Estoy loco Porque viene la Navidad Porque estoy aburrido Otro de los puntos Es poniendo límites Precisamente eso Yo soy el que tengo Que poner límites En mi vida Aceptar las cosas Que Bueno evidentemente Hay cosas que yo No puedo evitar Hay compromisos Que yo no puedo evitar Hay situaciones en la vida Que no las puedo evitar Pero yo Dentro de mis posibilidades Yo tengo capacidad De poner los límites De decir hasta aquí Decir no Decir después Porque a veces Un no es un después No necesariamente Tiene que ser un no drástico Tengo que darme importancia Y otro de los puntos es Ahí viene Eligiendo proyectos Que sean importantes Para mí Hay proyectos Que nosotros hacemos En la vida Que definitivamente A nosotros no nos dan nada O llega un punto En que ya Se cumplió un ciclo Entonces Yo espero que ese no sea Tu caso No Me voy Súper llena De muchas cosas Aprendí Esta fue una escuela Para mí Exactamente Pero siempre Ojalá la invitación Es que todos los proyectos Que nosotros asumamos Sean importantes Para mí Que dejen algo Para mí Porque al mismo tiempo Para los demás Eso es lo que quería saber Las prioridades Son cambiantes Pero no siempre Tienen la misma prioridad Tal vez hace dos años Mi prioridad era Despegar Lo necesario para ti Ahora es diferente Y ahora es otra prioridad Y eso es bueno Reconocerlo también Y por último Creo que no sé si por último Reconociendo mis logros No hay otra más Reconociendo mis logros Siempre nos enfocamos Mucha gente se enfoca En lo que no tiene En lo que no ha alcanzado Sin embargo Si nosotros pasamos lista Todos los días Nosotros probablemente Podemos hacer algo De lo que nos sentimos Orgullosos Y de lo que tenemos Que estar agradecidos Esa es otra de las cosas Y por último Se acabó ya No me digas Que ya se acabó Laura Tú me cortas cosas Bueno y por último Miren mi dirección ahí Checho R.B. Síganme en mi cuenta De Instagram Gracias Camila Igual te deseo Todo lo mejor Checho no se va